Suele oírse decir y también se suele escribir que los problemas de la democracia se resuelven con más democracia. Lo llamativo es que esa frase suele pronunciarse tanto por las derechas o las izquierdas democráticas. En lo que quiero detenerme es en el distinto significado que tiene esa expresión, según se use por las derechas o las izquierdas políticas. Las derechas centran su discurso en la necesidad de respetar y aceptar de manera acrílica a las instituciones republicanas en la inteligencia de que esas instituciones son neutras, ajenas a todo su interés económico y por lo tanto son las reglas del juego intocables. Es más, cualquier alteración de esas reglas nos hace poner en riesgo al juego, es decir, a la mismísima democracia. Desde las izquierdas debemos de construir esa idea. En primer lugar, decir que las instituciones son neutras e imparciales es falso. Ya que suponer que las instituciones son neutras e imparciales, significa negar el momento histórico o la relación de fuerzas políticas existentes al momento del nacimiento de nuestras principales instituciones políticas. En segundo lugar, decir que las reglas de la democracia son inmodificables también es una falacia. Pues supone negar la evolución histórica, ya que las instituciones deberían adaptarse a la evolución social para no devenir históricamente inútiles. Y por último, decir que la democracia solo son reglas de juego es otra mentira. Porque si bien no podemos negar el contenido lúdico de toda democracia, es una olvida decir que su objeto no es ni entretener ni divertir. Por el contrario, cuando la verdadera izquierda habla de más democracia, habla de contenidos, de inclusión, de transgresión, de aceptar las reglas, pero sin vecinarse. Aceptamos las reglas de la democracia como reglas de juego, pero también somos conscientes de que las constituciones liberales del siglo XIX funcionan como límite de juego para vivir una justicia social plena, por lo que debemos trabajar cotidianamente para ensanchar los límites de esas reglas, para tornar a las instituciones más permeables a las necesidades sociales. La dificultad seria que hoy tenemos con los neoliberales travestidos en libertarios es que la constitución liberal ya no hay garantía para cubrir el desmedido afán de ganancia de los sectores dominantes. Por la sencilla razón que los estándares de desigualdad social actuales no son compatibles con la convivencia democrática, por eso el gobierno es cada día más autoritario, ninguneando las instituciones democráticas, empezando por el Congreso. Al riesgo de ser reiterativo desde esta columna, quiero insistir con que estamos en una etapa en la que la democracia, incluso la de baja intensidad, corre un serio riesgo de ser secuestrada por fuerzas antidemocráticas y fascistizantes, valiéndose para ello de la insatisfacción democrática que suyas en buena parte de la población. Y no veo en nuestra dirigencia política una preocupación a la altura de la gravedad del momento que estamos atravesando. Olvidémonos de construir una sociedad más justa, si no contamos con la democracia como herramienta para construirla. La ultraderecha argentina, al igual que la de todo el mundo, es autoritaria, por eso desde el campo popular el desafío de la etapa es preservar y profundizar la democracia en favor de las grandes mayorías populares. es un gran tipo de intercambio, 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 es un gran tipo de intercambio,